No se puede, la han patentado, la han patentado Regresamos en un toque Patentado Este es mal elemento por Estudio 92 Ementa con el patentador En Estudio 92 SPORTMAN Es SPORTMAN SPORTMAN Llegó gracias a Afeitarse con jabón tiende a resecar la piel Ya es hora de lucir la afeitada perfecta con el nuevo gel de afeitar Gillette Pruébalo ya El Facebook de Mal Elemento es una locura absoluta Bueno Chuls, hoy día estamos floreando con ustedes Una especie de top de cantantes Ojo, cantantes que no se debieron morir Que nunca debieron haber partido más para allá que para acá Y mis queridos Chuls Bruce Lee Leslie Nielsen No, brother Y Tito Puente no era cantante No, Mapa lindo, Steve Jobs no cantaba Y yo me acabo de enterar que Steve Jobs también O sea, yo no sabía que Steve Jobs cantaba Y al demente que en el Facebook puso esto No, compadre Gracias a Dios, la primera guitarra del Perú Que es Oscar Avilés No, no se ha muerto, papá, no lo mates Igual lo mismo que decimos de Jimmy Santi No está muerto No está muerto, parece, pero no está muerto Y hay una legión de gente que pide a Arjona que se vaya Para que devuelvan a Michael Jackson Pero hablando de personas que han fallecido Hay seres que tienen un don de comunicarse con ellos Hay personas que tienen un poder Un poder Claro De poder De hablar Comunicarse, ¿no? Y tener una comunicación con seres del más allá Tenemos en la línea uno de ellos Uno de los grandes Los mejores, diría yo Aló, mi querido Hajimi, ¿cómo estás? Hola, Adolfo Hola, Chino, ¿cómo le va? Muy bien, Hajimi Hajimi, qué gusto de hablar contigo Fíjate que estamos haciendo un top de grandes cantantes Que ya están en el más allá ¿Tú a cuál recuerdas más, Hajimi? Bueno, yo soy de la época de los 70 Ya te imaginarás cuántos años tengo Y imagínate muchos cantantes que lamentablemente partieron Justo estabas hablando de Michael Jackson, ¿no? Yo me acuerdo que allá en los órganos, en el alto Cuando era chiquillo En Piura Me encantaba, claro Me encantaba mucho su música Y además, hice, bailé dos temas en la coreografía del colegio ¿Del cole? Y en secundaria, ¿no? Qué bueno Y Hajimi, y de los peruanos, de los músicos, de los cantantes peruanos Que han fallecido recientemente ¿Tú has tenido por pedido de algún familiar La oportunidad de comunicarte con alguno de ellos? De la manera que tú lo sabes hacer Sí, sí, sí Vino la esposa de un cantante Por respeto a la familia, no voy a decir el nombre Pero es un señor que cantaba bolero que falleció hace dos años Sí, sabemos quién es Su esposa vino con sus hijos a conversar con él Y también vino la esposa de... Bueno, eso sí estoy autorizado para decirlo del señor San Bocavero A conversar a mí conmigo De grande Arturo San Bocavero Ah, mira Claro Lo sabíamos Oye, Hajimi, y ese grandote que tú tienes No sé si tú podrías, pues, uno de estos días Caer acá en la cabina Y si es mañana, mucho mejor Y poder hacer algo... Toda mañana voy a estar ahí con todos ustedes A las nueve de la noche, ¿te parece bien? Mañana, genial Mañana, así que... Preciso para la hora del misterio, lo oculto, terror de repente... Perfecto, que la gente de todo el Perú a través de Estudio 92 puede hacer su pregunta, su comentario De mañana voy a contestar todas las preguntas que la gente quiera hacer, querido amigo Gracias, Hajimi Y tú sabes, pues, Hajimi, que mucho se comenta por los trabajadores de aquí, de Mimo Estudio 92 Sobre todo los del quinto piso Algunos deben de tener ese don, no todos, ¿no? Que sienten una que otra presencia paranormal dentro del quinto piso Pero no te lo voy a preguntar, ¿qué te parece si tú vienes mañana aquí al programa? Y nos los confirmas Y con los micrófonos en la cabina, ¿tú nos confirmas eso, te parece? De todas maneras, amigo, te doy un adelanto ¿Tú estás? Te doy en el cuarto piso Claro, estás en Capital, por supuesto En Radio Capital, claro El grupo en Radio Capital y el sentido no solamente una presencia, sino muchas presencias Ya mañana te lo voy a contar detalladamente ¡Qué miedo, qué miedo! Ya lo escucharon, el gran Hajimi mañana en Mal Elemento En la hora paranormal a las nueve de la noche Pero enganchense con Mal Elemento de temprano, Hajimi Te mandamos un gran abrazo Que te vaya bien, buena vibra y éxito para todos ustedes Gracias, Hajimi El gran Hajimi Mañana Y todos sus poderes mañana en Mal Elemento, no se pueden perder eso Siete y cuarenta y ocho, regresamos con la lista de los cantantes que jamás se debieron haber muerto Mal Elemento en Estudio noventa y ocho ¡Ya! Súbela, súbela, súbela Ahí Pa, pa, para, pa Adelante un poco Pa, pa, para llamar Realiza tus operaciones en línea, en mi claro, desde tu celular Porque ahora para ver tus consumos o saldos, revisar el detalle de tus llamadas o el estado de tu cuenta Solo tienes que ingresar a m.miclaro.com.p del navegador de tu celular Y listo Que quede claro que en el verano todo es posible Así, así de sencilla es la cuestión No hay otra cosa más que claro Gracias a Claro por estar acá en el programa Y por supuesto, esta hora como que, ¿no? Se te va antojando, se te va antojando algo rico ¿Te parece o no? Se te antoja ¿Cómo? Perdón, no te escucho Sorry Es que la nueva promo de Tarjetas Interbank No paro de disfrutar mis Bembos Mis Bembos Es súper fácil por cada veinticinco soles de... Que compres con tus Tarjetas Interbank Presenta tu voucher en Bembos Y te llevas una hamburguesa en promoción A solo cuatro soles noventa Está increíble la promo Así que ya sabes, está increíble A comerse su Bembos Y por supuesto, recuerda que Soy 1 92 regala Regala mil cocos Regala mil dólares Así que tienes que estar atento Al programa Caídos del Catre Él va a soltar una canción Va a decir qué canción es la que tú tienes que alucinarla después Llamas al cuarenta y tres ochenta y ocho No veintidós cinco opción número uno Y pasas al sorteo de los mil dólares Que se regala cada viernes ¿Sabes? Toda la semana se regala Mil dólares Mil dólares Un huevo Así de fácil Regresamos un toque Al toque Adolfo Bolívar y Doroto Buchequín Estudio 92 Qué fuerte Oh, y por supuesto La voz de las voces El grande La elegancia en el micrófono Rat Pack El hombre que le cantó a New York New York, New York Que dicho sea de paso Vi en una noticia Que esta canción interpretada por el desaparecido Por la voz El gran Frank Sinatra Que por cierto Era la única La única canción No es chistoso porque Es un personaje nefasto Pero era la única canción Que calmaba a Bimael Guzmán Y a su mujer Eleni Parraguirre New York, New York A Bimael Guzmán se la dedicaba A Eleni Parraguirre Buen dato, no sabía ese dato Bueno, aparte de bailar Sorba el griego Bueno, también Me dedicaba New York, New York Claro Y Frank Sinatra Cumpleaños Al igual que yo Un 12 de diciembre Esos son los grandes y multimillonarios Un 12 de diciembre Solo los millonarios No recuerdo No recuerdo Pero es Ahí está Acá está la información Bueno Y las canciones que nos ponga Evita De las canciones que nos ponga Recordaremos a cantantes Que han desaparecido Que han fallecido El gran Michael Hutchinson Que la productora Con su short cortado Se ha parado ahorita en la mesa Y estaba bailando Al ritmo De In Excess Claro A su madre New Sensation Bueno, esta agrupación Australiana Liderada por ese brother Que apareció Orcado Dicen que en un ritual En un rito De sexo Sadomasoquista A él solito Se le pasó la mano Pero dice que fue Se encontró con Con una media Una media panty Si, si, si Amarrado en la lámpara Para ahorcarse un poco Y sentir pues un mayor placer Un mayor orgasmo Dicen Pero bueno No se sabe No se supo Acaban de encontrar muerta Una modelo conocidísima Argentina En su bañera Nadie sabe cuál ha sido El móvil del crimen Pero Uy, bueno Bueno, estuvo de cumpleaños Se lo celebraron este fin de semana En un local en Asia 67 años Hubiese cumplido Bob Marley Si estuviese viviendo Se tendría 67 años El gran Bob Marley Otro de los que se fueron Y Atención Fumetas Y no debió irse A todos los No debió irse jamás El gran Bob Marley ¿No? Quedó su hijo Y quedaron los Wilders Y toda esa cuestión Pero bueno El gran Bob se fue Y también una banda entera Murió De Lines Keynor Lines Keynor Dicen que no Otros dicen que sí Los de Free Beer Los de Sweet Home Alabama De Sweet Home Alabama Pucha, de frente Nos fuimos al grande De los grandes Ah, su madre Ahí está Cuando muchos dicen Rey del Pop Hay unos que se arañan las vestiduras Y dicen No, Michael nunca fue del Pop Michael era de la música De la música Hacía Pop, hacía disco Hacía un montón de cosas Pero no era el Rey del Pop Quiero ver No era el reino más Aparte de Elvis Presley Hasta ahora no he visto El documental This Is This Is Algo así This Is, claro No lo he visto Voy a verlo Brutal Dice que es muy bueno Ese documental Y una de las mejores Presentaciones de Canto y coreografía en vivo La hizo Michael En uno de los MTV ¿No? Claro que sí Era la mejor presentación En vivo El Paso Lunar Pues el Moonwalker ¿No? No, eso fue La presentación Del sello discográfico De Michael No, en los MTV Del noventa y tanto Ah, ya, claro Claro, claro, claro Sí, 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 me acuerdo Lanza, Levita Antes de irnos a canción Bueno, lo de Michael Es algo que Sí Muchos de nosotros Y por ahí Todavía no lo podemos creer De repente Uy La White House Hace poco Nos dejó Amy White House Claro ¿No? Nos dejó Bueno Dice que Lo más curioso Es que murió Por no tomar Y por no drogarse ¿No? O sea Parece que estaba En un proceso de recuperación Pero la adicción De Amy White House Ya era Bueno En esta canción Lo dice todo Rehave No, no, no O sea Y lo que pasa Es que la White House Ya quería morirse como sea Y murió Como Charlie García Que en una época Quería morirse como sea Para que morirse en leyenda Pero curiosamente Es del club de los 27 Pues no Jim Morrison Janis Joplin Amy White House Se me va Se me va otro Kurt Cobain 27 Kurt Cobain Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix